Cambiemos de información, la Comisión de Derechos Humanos de Argentina ha llegado a nuestro país, se han trasladado hasta la Ciudad del Alto, hasta Sencata. Escuchan los testimonios de los familiares de víctimas, de fallecidos y también de los heridos. Es común en el orden público internacional que defensores de los derechos humanos de otros países del mundo se presenten en un país que no es su país de nacimiento para realizar este tipo de verificaciones. En la Argentina ha pasado muchísimas veces, incluso durante la dictadura militar sangrienta del 76. No debería ser objeto de molestia de nadie, mucho menos de las autoridades gubernamentales, que si no tienen nada que ocultar, deberían evitar que las fuerzas de choque adictas al régimen nos amedrenten. Sepa que no están solos, si hay que volver, se va a volver. Escuchar a quienes por ahí no pudieron transmitir todo lo que les pasó con las comisiones que han venido, que han tenido la buena voluntad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los parlamentarios del Perla Sur. Así que es dedicarle, por eso hemos venido muchos, somos 39 personas, 40. Hemos venido muchos para poder hablar con todas y todos. Hay situaciones de violación de los derechos humanos en las cárceles, hay situación de violación de los derechos humanos incluso en gente que ha recurrido a los hospitales y que no se le ha garantizado la atención. Estamos a disposición como militantes sociales y organizaciones de derechos humanos a rodear de solidaridad activa a los sectores humildes y más empobrecidos. En realidad la idea es generar una instancia de diálogo que tenga las condiciones mínimas de seguridad, de intimidad, incluso con la posibilidad de poder denunciar los hechos, relatar los hechos resguardando su identidad. Y una vez que nosotros podamos sistematizar y ordenar esos hechos denunciados que constituyan delitos y violaciones de los derechos humanos, poder activar o instrumentar las instancias y los procesos ante los organismos de protección. Así que ese es uno de los objetivos fundamentales de la misión. ¿Qué dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, sobre la llegada precisamente a esta delegación? Él señaló que todos tienen derecho de ingresar a nuestro país. La jornada pasada llegaron al país ciudadanos argentinos, lo cual causó polémica por las redes sociales en la población. A ello el ministro de Gobierno se refirió al tema. No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia y peor un extranjero. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos a las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país. En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a ver con la policía. La policía está atenta y tiene orden para no permitir que se dañe nuestro país. El viceministro de Seguridad Ciudadana indicó que se observa silenciosamente su desempeño en el país y a cualquier vulneración de la norma serán expulsados del mismo. Quienes ingresan con un propósito y pretenden dedicar su actividad a la convulsión, quienes pretenden generar violencia o alterar la paz social, infringen, no la instrucción del ministro de Gobierno, infringen las normas establecidas en materia migratoria. Así que debe de quedarles claro que estamos observando silenciosamente su desempeño en el país y están advertidos también que cuando se verifique que vulneran o que vulneran la norma intentando romper la paz social del pueblo boliviano, serán puestos ante la justicia como corresponde y serán expulsados del territorio nacional. La advertencia que realizaban precisamente el Ministerio de Gobierno, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el viceministro también, sobre la presencia de la delegación argentina. Le habíamos señalado cuál es la posición del ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, precisamente sobre este tema. A continuación. ¿Qué le parece la llegada de esta delegación de Argentina, derechos humanos? ¿Has sido cuestionada también en esta pregunta? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estar y venir a Bolivia, ¿no es cierto? Lo que no tiene derecho nadie es a subvertir el orden constitucional. Si ellos vienen en una misión democrática, tienen todo el derecho de hacerlo. Ahora, si tienen antecedentes, pues habrá que tener cuidado con ello.